Hombre, pero no tenemos libreto, pero usted es el gobernador y usted es el que sabe. No, mira, aquí estamos con uno de los más importantes innovadores de nuestro departamento, sin ninguna duda, Mariano Guisay, ese es nuestro ejemplo, es nuestra guía, y le queremos agradecer inmensamente que se haya involucrado de la manera como lo ha hecho para que todo este proceso de una u otra manera se haya ido consolidando. Se trata de sofisticar cada vez más los procesos productivos internos nuestros. Entonces, una empresa normalita va a ganar siempre la misma plata y seguramente se irá envejeciendo, seguramente será acabando lentamente si no se dedica a innovar, si no se dedica a renovar, a cada vez modernizarse de una manera audaz. Un ejemplo es lo que ha hecho Mariano siempre. Él no simplemente vende productos agrícolas, sino que siempre está buscando una manera en cómo se va a sofisticar la producción de arroz, por ejemplo, y cada vez nos propone procesos más sofisticados. Entonces, queremos invitar a todos los jóvenes para que se crean la carreta de que su idea de una empresa tiene todas las posibilidades, y con este fondo que estamos haciendo de Atlántico CoCrea es para que todo el mundo pueda tener cada vez empresas más ordenadas, más sofisticadas. Él, Mariano, es un ejemplo. Y ya podemos decir que sí se puede, y hay con qué. Y el gobernador nos pone a la orden fondos, nos pone capacitación, formación, y en esta forma podemos realmente crear productos cada vez de mayor valor agregado como lo ha venido haciendo nuestra empresa, que al fabricar maquinaria y exportarla a muchos países del mundo, está haciendo que exportemos tecnología, que exportemos capacidad tecnológica, y eso es algo que debemos generalizar y se puede. Todos podemos hacerlo realmente. Él me está diciendo que por favor lo ayudemos para que su empresa pueda participar activamente en un nuevo proceso. Él no necesita ningún permiso. Él es uno de los audaces, él es uno de los pioneros, y le estamos diciendo que, como decía Mircea de Mejía en el béisbol, bateo libre. Usted tiene bateo libre. Gracias. 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 ¡Gracias!